Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. Dio inicio la tregua entre Israel y Hamas. Se permitió el ingreso de 137 camiones con ayuda humanitaria a la franja. Es el mayor convoy recibido en el enclave desde el inicio del conflicto. Como parte de la tregua, Hamas liberó a 24 rehenes, 13 de ellos israelíes, 10 tailandeses y un filipino. Por su parte, Israel excarceló a 39 mujeres y niños palestinos. El presidente López Obrador reconoció el respaldo recibido por el presidente Joe Biden tras la captura de El Nini. Por razones humanitarias ante la pandemia de consumo de fentanilo, continuará ayudando al gobierno de Estados Unidos, aseguró. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, señaló que El Nini ordenó los ataques a la unidad habitacional de las Fuerzas Armadas en Culiacán en octubre de 2019. También lo acusa de la masacre de ocho jóvenes en Tamazutla. Llegan al país 592.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik. Serán utilizadas en la actual campaña nacional de vacunación contra influenza y COVID-2023-2024. Más información en el noticiario de José Cárdenas.